El cuento de Unai, el niño bombero, el chocoladrón, los policías y el alcalde. Había una vez un lugar llamado Ódena, un pueblo muy tranquilo donde los niños y las niñas iban a la guardería y eran muy felices jugando. Había una escuela muy bonita y todos los niños del pueblo iban muy contentos a estudiar. Las mamás y los papás salían a pasear con sus hijos y se lo pasaba muy bien en el parque, jugando. En Ódena se hacían las tartas de chocolate más deliciosas del mundo. También hacían otro tipo de pasteles, también los mejores del mundo. Pero en el pueblo había un ladrón que tenía una habilidad especial para robar tartas, especialmente las tartas de chocolate. Y por eso le llamaban el chocoladrón. La policía llevaba tiempo intentando atrapar al chocoladrón, pero aún no habían conseguido dar con él. La gente del pueblo estaba muy enfadada, pues robaba todas las tartas que encontraba. En el pueblo había una comisaría de policía y en ella trabajaban tres policías. Eran unos policías muy listos. El jefe de policía se llamaba Manu, pero le llamaban Manu el Listo, pues era el policía que más ladrones había conseguido atrapar en menos de un año. El otro policía se llamaba Braima, pero le llamaban Tío Braima el Negro, porque era mulato. Y luego estaba Nadia, pero la llamaban Nadia la Guapa, porque era una moza de escuadra muy guapa. El alcalde del pueblo se llamaba Paco, pero le llamaban el Yayo Paco. —¡Es necesario atrapar a ese ladrón de tartas, señores! Esto no puede seguir así, dijo un día el Yayo Paco. —¡Señor, nosotros tenemos una idea! —dijo Manu el Listo. —¡Cuente, cuente! —dijo el Yayo Paco. —¡Nuestra idea es dejar que el ladrón robe muchas tartas, todas las que pueda! —dijo Nadia la Guapa. —¡Que nos hemos vuelto tontos de remate! —dijo el Yayo Paco. —¡Déjenos hablar, señor alcalde! —dijo Manu el Listo. —¡En efecto, señor! Si el ladrón empieza a pensar que nadie se da cuenta y que cada vez es mejor, se hinchará a comer tartas de chocolate y se pondrá gordo. Y si engorda, tendrá menos agilidad para escapar. Se volverá lento y lo atraparemos, dijo Tío Braima el Negro. —¡Bien pensado! ¡Manos a la obra! —dijeron los tres. —En efecto, en apenas dos semanas, Chocoladrón robó treinta tartas de chocolate y engordó quince kilos casi sin darse cuenta. Y cuando fue a robar la siguiente tarta, ¡zas!, cayó al suelo la tarta porque tenía unas velas encendidas y se empezó a encendiar la pastelería, que era la pastelería más grande del pueblo. Se declaró un incendio y los bomberos salieron a toda prisa al camión para apagar el fuego cuanto antes. Había un niño en el pueblo que quería ser bombero. Se llamaba Unai y todo el mundo lo quería porque era muy guapo y era el niño más valiente del mundo. Jamás nadie había visto un niño con tanta ilusión por ser bombero, porque Unai no tenía miedo a nada y sabía todo lo que se podía saber sobre incendios y rescates. —¡Llevadme con vosotros, que os ayudaré! —dijo Unai. Así que los bomberos lo subieron al camión para ir a la pastelería a apagar el fuego y para sacar a la gente que se había quedado atrapada en el fuego. Tras un rato de intenso trabajo, Unai y los bomberos lograron apagar el fuego. El chocoladrón quedó atrapado porque estaba muy gordo y le costaba mucho moverse. Unai lo salvó del fuego y así fue como lograron atrapar al chocoladrón, usando su propia gula y glotonería. Las gentes del pueblo estaban muy contentas. Felicitaron a los policías, Manuel Listo, Tío Braima el Negro y a Nadia, la musa de escuadra más guapa. También felicitaron al alcalde del pueblo, el Yayo Paco, y por supuesto a Unai, el niño bombero, ya que hizo honor a su fama de valiente. Compraron la tarta de chocolate más grande que había y se la comieron entre todos. Desde ese día, Unai lo tiene más claro que nunca. Algún día será bombero o policía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Alcá van shoot. Lóg opinión. Fui ayer entre todos. Esperaщita. 身. Chien. Traeballo. Para Cao. Especial.